Chipiona, Andalucía, provincia Cádiz. Situada cerca de la desembocadura del río Guadalquivir y de Doñana. El legado monumental de la localidad es un fiel reflejo de su genuino devenir histórico, remontándose sus orígenes al imperio romano. El castillo, Vic, fue mandado construir por Guzmán el Bueno y terminado por los Ponce de León en el S14. Está totalmente almenado y tiene ventanas ojivales y una torre cuadrada. Su edificio más emblemático es, sin duda, el Santuario de Regla, que exhala un aliento neogótico. Erigida sobre una antigua fortaleza hoy día pertenece a la Orden Franciscana y alberga a la patrona de Chipiona. Destaca su escalera imperial que conduce al claustro mudéjar del siglo XV, los sótanos abovedados, los muros decorados con azulejos de triana de 1640, el museo y la biblioteca. Otros edificios de interés son la Iglesia de Nuestra Señora de la O, SS. 16 al 17, la Capilla del Cristo de la Misericordia y el Sanatorio de Santa Clara, primer sanatorio marítimo de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!